Este miércoles Ahora tú vendrás conmigo No lo haré, no Viene a mi madre y a mi hermana No puedo irme Si no vienes conmigo, van a atraparnos Un plan para hundir a Tahir ¿Qué es lo que quieres tener? Quiero que hagas algo muy simple Quiero que mueras Fugitiva De lunes a viernes a las 19.40 Por Bolivisión